La conocí ayer en el parque a la orilla del mar Le imploré ayer que conmigo se pueda casar Ella sonrió, con sus dedos mi cara tocó y me abrazó Con sus labios los míos besó Y a ella me entregué de corazón Yo pude saltar en el aire y me pude reír Con ella, con ella, en ese parque Donde la conocí La conocí ayer La conocí ayer y mi futuro se me alumbró Ahora puedo cantar con alegría Mi alegría llegó Ahora sí estoy bien Esa misma fue la quien mi Dios me dio Con ella mis deseos complació Y ahora en mi vida Ella conmigo cada día Hombre feliz yo fuera Y como pez sin mar muriera Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Yo no quiero estar Desde la conocí Desde la conocí La conocí ayer 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 La conocí ayer